Gordito, pintemos la casa. Hagamos el quincho. Remodelemos los baños. Pongamos piso flotante. Riego automático. Cerámicos nuevos. Coticemos con los ferreteros de verdad. ¡Vamos MTS! Llegó ese momento del año para renovarse y cotizar tu proyecto con los mejores precios en más de 130 ferreterías de los socios MTS. En el Valle de la Concagua, Ferretería Andina. ¡Gracias!